Bueno, Ezequiel Bastidas salió a la vuelta cuando tenía que salir. Sí, bueno, antes que nada agradecido a todo el equipo por el gran auto. La verdad que sí, la clasificación primera no fue buena porque nos metimos a tercero, pero nos costó bastante y a la super logramos sacar una vuelta prolija y rápida que bueno, nos permitió quedarnos con la fútbol. La diferencia es importante, 460 milésimas sobre Nicolás Mocardini. ¿Te deja tranquilidad para lo que va a ser la primera carrera del día de hoy? No, yo creo que en una vuelta por ahí pueden pasar algunos errores. No estoy fijándome en la diferencia, sino en hacer mi carrera, pensar en los puntos lógicamente y hacer una carrera inteligente para sumar lo más posible y lograr obtener los puntos y salir de acá con la punta de campaña. El año pasado fue un buen año para vos en la Fórmula Renault, quizás a veces no se terminaba de cerrar el resultado. Recién me hablabas de puntos, ¿pensás ya en pelear el campeonato este 2018? Sí, el año pasado fue muy bueno, ha sido mi primer año completo. Y bueno, la verdad que me dejó contento lo he hecho por el año pasado y bueno, este año ya medio que cambiamos las expectativas, cambiamos los objetivos. Yo creo que ya tengo una madurez en la categoría que es lo que me va a permitir ser más contundente y más regular a lo largo del año. Y sí, a partir de ahora vamos a pensar en lo que va a ser el campeonato y ya nos deja tranquilos que sabemos que tenemos un gran auto. Bueno Ezequiel, felicitaciones por quedarte con la primera pole del año y que sea con suerte el resto del fin de semana. Gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle al equipo, a los sponsors y a toda mi familia y a mis amigos que vienen a acompañarme.